Te dije que te iba a enamorar Te lo advertí que te iba a gustar Yo te encendí como llama de vela Pero de verdad que loquito te quedaste más Te dije que te iba a enamorar Te lo advertí que te iba a gustar Yo te encendí como llama de vela Pero de verdad que loquito te quedaste más A mí me gusta rápido y furioso, no te busco un bobolón Son 50 sombras que te muestro en este show Me gusta lo que tiene, pero stop No quiero un romance, solo hay ticket para hoy Por acá con melo mezclamos Y par de cerveza nos tomamos Nos pegamos hasta abajo y hasta el solo y no paramos Y vamos para la tarde, después activamos Y cuando sean las seis, bien pero bien duro nos matamos Pero después no sea egoísta Deja que otra baby esté en la lista Yo te dije no me casaría Lo nuestro solo fue noche de fantasía Te dije que te iba a enamorar Te lo advertí que te iba a gustar Yo te encendí como llama de vela Pero de verdad que loquito te quedaste más Te dije que te iba a enamorar Te lo advertí que te iba a gustar Yo te encendí como llama de vela Pero de verdad que loquito te quedaste más Yo cargo con mis males, no quiero amor con nadie Pero no te olvides, no hay ninguna que te iguale La reina del bares, todos ya lo saben Baby, somos amigos con derecho, ya tú sabes más Ya te dije, ya te dije no sea egoísta Deja que otra baby esté en la lista Yo te dije no me casaría Lo nuestro solo fue noche de fantasía No, no quiero un amor No quiero one love, solo quiero roll No, no quiero un amor Don't keep it more love, solo quiero roll Te dije que te iba a enamorar Te lo advertí que te iba a gustar Yo te encendí como llama de vela Pero de verdad que loquito te quedaste más Te dije que te iba a enamorar Te dije que te iba a enamorar Te lo advertí que te iba a gustar Yo te encendí como llama de vela Pero de verdad que loquito te quedaste más Quiero Haciéndolo de nuevo Y yo aquí no, baby 3-1-1, what's your emergency?